Para saber cuánto ha cambiado el Perú en los últimos años, llevamos a tres peruanos de vuelta a casa. Extrañaba este cielo. Y pensar que todo esto estaba en ruinas. ¿Te imaginas tener que viajar muchas horas por el río para hacer un trámite? ¿O por un chequeo médico? Es increíble que este sea el camino a mi casa. Es un sueño que los niños reciban desayuno todos los días. Ahora prestan atención y participan. Hay atención médica, vacunación, un banco de la nación y hasta una oficina de la RENIEX. El Perú está cambiando y se nota. Por eso amo más a mi Perú. Gobierno del Perú. Progreso para todos.